Música Para el otro del remate, Fatura espectacular, que atajada de Fatura Domínguez opta por el que tiene más espacio Bueno, una vez más la ejecución de Rosanez Que bien pone el pie abajo, ¿no? Para darles efecto horizontal en el aire Casi que le evitó para atacarla Una combinación con Busto Juega Talleres, pelota para Portillo Al arco Abajo, Fatura Brown Mirá, con la pelota la quiere Arco Se viene con la pelota Busto Busto Por ustedes, Fatura Brown Acaba de salvar Ponte a pie, escapó de pie Y espera a Busto Es el seto ¡Busto! ¡Tapó Brown! ¡Y se ordena! Cambio de frente para Sosa A Ramón ¡Sosa! Bien parado, Fatura Se queda con la pelota El arquero de Centro Agarro Y está el zurdo Espera en el área Busto muy libre Tiene el descuento Ahí está ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero Brown! Fatura Brown La respuesta es muy buena de Fatura Porque no la pueden palmar de cero Como para Arlo Para Portillo Espera Romero Garro Garro Engancha y le pega a Garro Al arco Abajo Se queda con la pelota Fatura Brown Se adelanta el zurdo Garro Tapó el arquero Con ustedes Fatura Brown Arrera Espera Romero Arrera que aguanta el centro Las manos de Fatura Brown Y va con la pelota El arquero de Centro El toque Para Alfonso Fatura Brown Parece que Huracán no está en partido Porque no tiene la pelota ¡Gracias! Quintana La tuya Quintana Fatura Brown Y ha hecho un... Uy, que caño Tiró Señora El cambio de frente Para que se en Alfonso Pasa Benítez Alfonso para Benítez Benítez Fatura Se la tiró de esquina Para Huracán Tiro de esquina Pero no llega a contener el centro Tampoco lo hace Martínez Buen anticipo de Masanti Cuando estaba Mayo defendiendo No sé si entraba Se iba afuera Souto, lindo Pasa de Souto Alfonso Alfonso hacia adentro Alfonso La última para Alfonso Se viene Masanti 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 Brown Una masita para Fatura El centro de Soñora La buscaba por allí Roa Masanti Para Roa Fatura Quintana se requerentó Porque nadie fue sobre esa fe Masanti Masanti Está raro el partido Para el canasta Porque no termina de conseguir Esa contra El tiro Piso Cranjizando La Sin Llega Hice Fim Tampoco Pasa Fim Tampoco Tampoco ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fernández! ¡Romero! ¡En dos tiempos Jorge Brauto! ¡Allí va Beto! ¡Vértice del área! ¡Adriaco! ¡Avanza controla! ¡Brauto!